¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz año para todos. Acá estamos con la doctora Sandra Capello, nuevamente en un reporte epidemiológico con un formato distinto. Así que bueno, la idea es reinstalar nuevamente el tema, ver más o menos la evolución de los números y preparamos algunas plaquitas como para mostrarlas, que pueden tomar esa información para hacer sus informes correspondientes y cuando terminemos ese relato quedamos abiertos a las preguntas correspondientes. Juan, primera, ahí compartimos pantalla y charlamos de un tema nuevo que nunca se habló, de coronavirus. En pantalla les muestro cómo progresaron las curvas de llamados al 107. Esos serían los pacientes que llaman, que después se determina si son pacientes sospechosos o si buscan, digamos, otra información. Estos son llamados. Como verán, la curva celeste muestra los pacientes que no conseguimos nexo y la curva roja son los que tienen nexo epidemiológico. La curva celeste hace un gran pico en las cuatro semanas de octubre, va bajando en las cuatro semanas de noviembre y vuelve a bajar en las cuatro semanas de diciembre. La próxima. Esto es, digamos, los mismos datos, nada más que en forma diaria y como verán más o menos los llamados al 107 en promedio se ubican alrededor de 70 llamados, entre 70 y 80. Siguiente. Con respecto a los números de diciembre, lo que vemos, este es los mismos números, con nexo y sin nexo. Vemos que la mayoría de los llamados se ubican en los días lunes, martes y miércoles y a partir del jueves empiezan a caer. Para descender sábado y domingo, como si fuese un valle, en las cuatro semanas se repitió lo mismo. Siguiente. Pero ayer, 4 de enero, lo que nosotros más o menos de todo el inicio de la pandemia teníamos 70 llamados, tuvimos 112 llamados, lo que marca una tendencia a la alza y tiene que ver con esto de que para la fiesta nos juntamos y tal vez nos olvidamos de los protocolos y nos olvidamos de la enfermedad y nos olvidamos de muchas cosas. Y bueno, hoy, esta semana y probablemente la semana que viene, tengamos una fuerte tendencia a la alza de todos los números, los pacientes sospechosos, los llamados y los positivos. Siguiente. Con respecto a los test, es una estimación muy parecida a la curva de llamados. Nosotros tenemos en línea roja los positivos y en línea verde los negativos. Esa curva muestra desde la semana del 2 de agosto. O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Como veremos, es una tendencia a la alza. La baja que se percibe más o menos para septiembre fue cuando vino el detectar, que no testeamos ahí. Se detectó a través de detectar. Y después, fue una tendencia alcista hasta octubre, noviembre bajó y diciembre se mantienen los casos. Siguiente. Con respecto a la misma curva, pero con casos diarios, tenemos más o menos que se mantiene un promedio entre 25 y 30 casos. Y vemos que en la última semana, en la última semana de diciembre, hay una tendencia a aumentar el número de casos. Una tendencia que ahí no se expresa porque aumentó realmente los negativos, que es la curva verde. Pero vamos a ver reflejado esos números en cuanto a positividad la semana siguiente. Siguiente, Juan. Desde agosto, en Rafaela se hicieron 6.409 test, de los cuales 3.014 fueron positivos y 3.395 fueron negativos. Nos da un porcentaje de positividad altísimo, del 47%. Esto considerando que estamos testeando a los que tienen síntomas. Los test, sobre todo los test de antígenos, que después vamos a hablar, dan negativos si testeamos a gente asintomática. Siguiente. En cuanto a diciembre, el 75% de los hisopados fueron test de antígenos y el 25% fueron los hisopados PCR. O sea que básicamente nuestra capacidad diagnóstica se basa en los test de antígenos, que es lo que hace la carpa. Más o menos pasaron 5.000 rafaelinos por la carpa. Así que es un número, digamos, como para tener en cuenta. Siguiente. Estos son los números de ayer, como para refrescarlos. Tuvimos 21 casos positivos, del total de 5.751. Los activos se mantienen en 274, o sea que todavía tenemos circulación viral en Rafaela. Todavía la mayoría de los casos no encontramos nexo, o sea que en cualquier lugar, en cualquier momento, podés tener contacto con el virus si no lo tuviste ya. Así que las medidas de cuidado son lo único que tenemos vigente al momento. Las medidas de cuidado que todo el mundo ya sabe. Siguiente. Y lo que vemos también es un pequeño aumento en el número de camas, de ocupación en la cama, en el hospital. Y tenemos 8 personas en respirador, en terapia intensiva. O sea que es un número, si bien bajo comparado con las semanas desde septiembre, sigue siendo mucho más de lo que el hospital podía llegar a manejar antes de marzo del año pasado. Siguiente. Esto es un dato que debemos tener refrescado. La edad promedio de contagio, o sea, los casos positivos que diagnosticamos, se ubican 38 años. Tenemos 38 años de edad promedio de contagio. Pero la edad promedio de los fallecidos es 74 años. ¿Qué significa esto? Los que más se contagian van de los 20 a los 40 años, pero los que más se mueren, más del 80%, son mayores de 60 años. Así que los jóvenes son los que llevan el virus a la casa. Y los que viven en casa, que son mayores de 60, o los que tienen o padecen alguna enfermedad o alguna comorbilidad, son los que se mueren. Este es un dato que debemos refrescar, y sobre todo hacer notar, sobre todo trabajar con los jóvenes. Los jóvenes es difícil que cumplan algunas indicaciones, pero en base a este dato nos tenemos que basar en cuanto a todas las medidas. Son los jóvenes los que llevan el virus a la casa, y son las personas adultas las que lo padecen. ¿Cuál es la solución? Es lo que hablamos siempre, lo que se llama solidaridad entre generaciones. La solidaridad intergeneracional es lo que tenemos que hacer, ver a los jóvenes que tienen que tener algún cuidado especial, porque ellos no van a padecer la enfermedad, algunos no se van a enterar, pero pueden llegar a hacer que compliquen a sus familiares, sobre todo sus abuelos o sus padres, o los que tienen alguna enfermedad. Siguiente. Aquí lo que vemos es el promedio de casos semanales, desde el 16 de agosto hasta el 2 de enero. Y lo que quiero mostrar es, si se fijan en las últimas cuatro semanas, las semanas de diciembre, vemos que la primera semana teníamos 34 casos de promedio semanal. Esto es promedio por día, tomando los datos semanales. De 34 pasamos a 22. De 22 a 24. De 24 a 20, que fue la semana previa a Navidad. Y 25, o sea, ya pasamos desde la semana previa a Navidad a la semana previa a Año Nuevo, un 25% más. O sea, estamos teniendo una clara tendencia al aumento del número de casos. Siguiente. Y esto, digamos, es más o menos la estimación del número de casos que tenemos prevista hasta finales de enero. Acá vemos la progresión de la curva que nos hizo Ernesto Koffman, de los matemáticos del CONICET, que trabajamos a partir de agosto, septiembre, donde vemos que el número de casos fue en aumento, donde llegamos hasta tener 177 casos en un día. Y las medidas, fíjense cómo hace la curva. Luego de las medidas. Acá es un modelo, Rafaela, en cuanto a demostrar que las medidas son efectivas. Fíjense, la clara tendencia es como que se desploma la curva, se parte a la mitad después de las medidas. Eso fue demostrado en una placa, cómo las medidas fueron efectivas. Sabemos que no son gratas. Sabemos que a nadie le gusta tomar ese tipo de medidas. Son restrictivas. Sabemos que tiene que ver con la circulación de personas. Pero claramente son, visiblemente son efectivas. Y a partir de lo que sería la semana de Navidad, tenemos tres posibilidades. Uno, que es la curva roja, que debería ser el modelo que marca una tendencia para la baja. Si aumentamos el 20%, el R sub cero, que sería el 20% de movilidad, es la curva amarilla. O sea, que se posicionaría más o menos para finales de enero en 30 casos por día. Y lo que sería la estimación es máxima que tenemos, que sería aproximadamente 50 casos por día a finales de enero en promedio. ¿Y por qué es esto? Es importante. Siguiente. Porque sabemos que la tasa de letalidad en Rafaela es el 2%. Tenemos una tasa de letalidad estable en los últimos dos meses, lo que significa que cada 50 casos, o sea que ahí tendríamos la estimación de que eso podría llegar a pasar a finales de enero, tenemos un fallecido. O sea, cada 50 casos, hay una persona que puede fallecer. Así que por eso es importantísimo trabajar para que esa curva no llegue a los 50 y siga manteniendo esa tendencia que teníamos antes de la primera semana previa a la Navidad, digo, como para seguir manteniendo el nivel de alerta. Hasta acá llegamos. No sé, Sandra, ¿querés aportar algo, agregar algo de lo que hablamos? No, un poco reforzar esto de que esta tendencia en aumento no solamente se ve en Rafaela, sino que se ve en toda la región de Rafaela, como nosotros hablamos en otras oportunidades. Eso impacta directamente en el sistema de salud de Rafaela porque lo que nosotros estamos viendo es que recibimos muchas derivaciones de las localidades vecinas y muchas de estas camas ocupadas, sobre todo las de terapia intensiva, no todas son de personas de Rafaela, sino de personas de otras localidades. Ustedes habrán visto que si bien el número de camas en clínica fue bajando, el nivel de ocupación de terapia intensiva se mantuvo, se mantuvo prácticamente estable y no se llegó a bajar de los 14 pacientes. Y esto tiene que ver con eso, con el aumento de los casos en las otras localidades y las derivaciones que fuimos recibiendo. Sí, lo que estamos viendo es que las derivaciones son pacientes que llegan en estadios más graves por esto del retraso en el llamado y en la solicitud de la atención. Personas que no han llamado o tardaron o demoraron por querer reunirse o por no aislar a sus contactos estrechos, sobre todo por las cercanías de la fiesta, y con Martín y charlando con otros colegas recibíamos muchas llamadas diciendo que había un integrante de la familia que se sentía mal, pero que no habían llamado al 107 por esto de la indicación del aislamiento. Y las dos cosas son importantes, lo rápido de la consulta para poder actuar rápido y evitar llegar tarde a la internación y también porque el aislamiento, si bien es molesto y a nadie le gusta estar aislado, es importante para cortar la cadena de transmisión. Tenemos datos de personas que no han guardado el aislamiento y han generado varios contagios como se veía al inicio. En realidad estamos viendo una situación de comportamiento de la gente bastante parecida, un poco por la llegada de las vacaciones y por las fiestas, y eso es lo que despertó el nivel de alarma en el sistema de salud. Recordemos que ayer Tostado pasó a fase 1 sumado a lo que Sandra decía, o sea, la región, Tostado deriva a Rafaela, así que nuestro hospital es regional y todo lo que pase en las localidades vecinas también repercute en nuestro sistema sanitario. Y justo en el día de ayer, Tostado por el aumento del número de casos tomó la medida más restrictiva que existe y que nadie quiere tomar, pero bueno, también dependió del número de casos que tiene.